El conjunto de los actos que se desarrollarán entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada en el casco histórico de San Roque han sido presentados hoy viernes por la Teniente de Alcalde de Cultura, Dolores Marchena, y por el Edil de Juventud y Participación Ciudadana, David Ramos, y que ha contado con la presencia de los responsables de los distintos grupos colaboradores. Participan directamente en las actividades el Grupo de Baile de Vanessa Orrán, la Asociación Fotográfica San Roqueña Afosán, el Museo del Radio Aficionado CB, Soul Fusión y Danza del Vientre. La Teniente de Alcalde de Cultura, Dolores Marchena, señaló que se suman a esta actividad el talento de muchos sanroqueños que van a aportar una actividad a desarrollar en varios puntos del casco histórico. En este caso me acompañan quienes van a formar parte de la programación de este evento que comenzará a partir de las 9 de la noche y hasta las 2 de la madrugada. En este caso quiero agradecer especialmente a mi compañero David Ramos, que como saben es el responsable de la Delegación de Juventud y de Participación Ciudadana, que ha sido parte clave también en la proyección y en la difusión y organización de esta Noche Blanca. Me acompaña también en este caso María, que va a formar parte también junto con su grupo de danza en esta Noche Clave. María Repolet, muchísimas gracias. También a Sara Rojas, que también va a traer junto con su equipo danza a esta Noche Blanca. Quiero agradecerle su colaboración y participación. A Irene Aranega, que como saben trabaja en la Delegación de Cultura y en este caso pues organiza dicha actividad, la Noche Blanca. A Paco Guzmán en representación, en este caso del colectivo AFOSAM. Mi agradecimiento por sumarse siempre a todas y cada una de las propuestas que le planteamos desde la Delegación de Cultura. Y por supuesto también a José María Ayahué en representación del Museo CB de Radio Aficionados de nuestro municipio. Así, el programa de actividades tiene como atractivo que de 21 a 2 de la madrugada estarán abiertos con visita guiada nocturna los distintos espacios expositivos, tales como la Plaza de Toros y el Museo Taurino, el legado Juan Luis Galiardo en el Teatro Juan Luis Galiardo, el Museo del Radio Aficionado CB, el Museo Municipal de San Roque y el Palacio de los Gobernadores con el Museo Ortega Brú y la Galería Municipal de Arte. Igualmente de 21 a 2 de la madrugada en la Plaza de Armas, la Asociación Fotográfica San Roqueña FOSAM organiza sus actividades. Bueno, fue una idea muy bonita, creemos que además es un sitio idóneo, ideal para ello y como tenemos ya el antecedente de la Alameda, que gustó una cosa por el estilo lo que vamos a hacer allí. Al mismo tiempo se me ocurrió que podíamos hacer o engrandecer mucho más el acto. Si nosotros sacábamos nuestros flashes y todos los elementos que utilizamos en la fotografía, los sacábamos a la propia Plaza de Armas y a todo el que quisiera hacerle una foto bajo un mural representativo de la Luna, porque en definitiva la noche blanca es por la Luna, que es la Luna llena ese día. Me pareció que la idea era bonita, a Irene también le pareció bonita y bueno, pues así se va a realizar y eso es el motivo porque en la colaboración nuestra no solamente está la exposición de fotografía, sino el detallito este de que el que quiera se va a llevar una foto que la hagamos nosotros con nuestro parafernalia. Así es. Además, la Delegación de Cultura ha presentado varias actividades que se van a desarrollar entre la Alameda, la Plaza de la Iglesia y la Plaza de Armas. El programa de actividades se inicia a las 9 de la noche en la Alameda, donde se desarrollará una caza del tesoro por radio para niños de hasta 12 años a cargo del Museo del Radio Oficionado de Banda Ciudadana. Vamos a llevar a cabo en la Alameda de San Roque una caza del tesoro para niños, para niños de hasta 12 años. Esto va a consistir en que nosotros le vamos a hacer unos walkie-talkies a grupos de niños y ellos van a tener que buscar un tesoro que previamente habremos escondido en algún punto de la Alameda. Le vamos a ir dando pista a través de los walkie-talkies para que ellos aprendan cómo funciona un poco y el grupito que gane o que consiga el tesoro, en primer lugar, pues le regalaremos unos walkie-talkies para que los niños se animen a usar la radioafición. Un poco imbuible en el sentido de la comunicación sin hilo, de qué funciona, de qué va en la historia y ese es el objetivo del juego. A las 10 de la noche en la terraza del Museo Municipal tendrá lugar una proyección cinematográfica de películas de animación, incluyendo en las que grabaron alumnos de los colegios sanroqueños con motivo del proyecto Cartella Lab. También a las 10, pero en el templete de la Alameda tendrá lugar un flashmob a cargo de Soul Fusion de la Asociación Acorde, seguido a las 11 menos cuarto de un flashmob de Danza del Vientre a cargo del grupo de María Repolet. Y a las 23 horas, pero ya en la Plaza de Armas, un flashmob del grupo de baile de Vanessa Orrán. Soy la encargada de traer un poquito de color y exotismo a la noche en blanca con la danza oriental y junto con mis compañeras de danza también, claro está. Es algo que no está muy visto, pero que es muy, muy bonito y muy vistoso y es ideal para acompañarla en esa noche especial y mágica. A las 11 y media de la noche en el Palacio de los Gobernadores habrá un concierto de música clásica y a medianoche en el atrio de la Iglesia Santa María Coronada un concierto de la banda sinfónica Amando Herrero.